Soy Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco. Quisiera saludar a los lectores de Chile, un país donde la literatura nos ha dado tan bellos frutos y donde nacen palabras y versos que atraviesan los océanos. El infinito en un junco es precisamente una defensa y un homenaje a la alegría de leer. Es un viaje a la aventura de los libros, al cómo empezó todo, a leer así una vez en Grecia y en Roma. Pretende narrar con ojos de asombro la gran peripecia milenaria de la que todavía hoy somos partícipes los lectores y todas las personas que amamos los libros. He viajado al pasado en busca de las primeras veces, el alfabeto, el tránsito de los relatos orales al calor de la hoguera hasta la literatura escrita, la piel como página, el sueño de reunir el saber y abrir sus puertas, las primeras bibliotecas, las primeras librerías, las mujeres tejedoras que nebraron sus versos e hilaron sus relatos a pesar de las prohibiciones, la lectura como ritual, el libro como invención de nuestra mente, el retorno al origen de lo que somos. Les invito a zambullirse en este relato que les espera en la tienda Zigzag y en las librerías porque el infinito lo tejemos entre todos, letra a letra, inspiración a inspiración.